Un saludo especial a la audiencia de quienike.com. Hoy nos acompaña el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien les va a dar una muy buena noticia para Medellín y para el país. Gobernador, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a todos los lectores, televidentes y navegantes de quienike. Hoy quiero que todos ustedes conozcan que en Antioquia estamos inaugurando una obra que va a ser símbolo de la ingeniería de Colombia y de América, que es el túnel de Oriente. O sea, es un túnel que nos va a comunicar a Medellín con el aeropuerto de Río Negro. Un túnel que nos va a disminuir sustancialmente las distancias. Hoy de Medellín al aeropuerto uno se puede estar gastando entre 50 minutos y una hora. Y este túnel nos va a permitir de Medellín al aeropuerto de Río Negro en menos de 18 minutos. Bueno, gobernador, usted recibe esta obra cuando usted inicia su periodo como gobernador de Antioquia en un 13 por ciento y en tres años logra ejecutarla al 100 por ciento. ¿Cómo se dio todo este proceso para sacar adelante el túnel de Oriente? Yo soy muy amigo de las grandes obras. Me acompaña la noble convicción que una sola obra puede ser detonante y puede cambiar la calidad de vida, puede mejorar el empleo. Detrás de una obra van muchos beneficios para la comunidad. Por eso, cuando me posesioné como gobernador, yo vi en el túnel de Oriente una gran oportunidad, una obra detonante, porque va a mejorar la economía de las dos regiones, va a generar mucho empleo y sobre todo nos vamos a colocar en la frontera de la innovación y la tecnología. Por eso, desde un principio recuperé todo lo que había sido escrito sobre el túnel de Oriente. Había diseños, había permisos ambientales, había mucha controversia y yo tomé la decisión de no devolverme. Acordamos con los constructores que el dinero que faltara al departamento lo conseguíamos. Al principio nos fracasó un poco porque la presidencia había hecho una sobretasa a los viajeros desde el aeropuerto de Río Negro, una sobretasa de cinco mil pesos, pero que sumando a cinco años daba ciento veinte mil millones de pesos. Esa sobretasa, de una forma yo diría que absurda, los, digamos, los empresarios de las ciencias de viajes y los vendedores de etiquetes lo demandaron. A mí me parece que es una cosa absurda porque lo que va a hacer este túnel es aumentar el número de viajeros y por cinco mil pesos que ellos no tuvieran que pagar, me parece que es una visión demasiado estrecha, con razones que hay empresarios que no dejan avanzar este país. Eso está suspendido, no está anulado, sino suspendida. Sin embargo, nosotros no paramos. Conseguimos esa plata por parte y se la seguimos entregando a los constructores. Nos tocó poner casi trescientos mil millones de pesos y estamos al día, no le demos un peso a los constructores. Y en esto yo quiero hacer un apunte importante. Por el dinero que se acordó hace tres años terminar el túnel, por ese dinero se terminó. O sea, no hay un sobrecosto, ni tampoco hay aumento de tiempo. Son unos meses que hemos demorado en esto, en este año, pero para probar los equipos, para que haya más seguridad, pero no es que la obra se haya demorado. Yo creo que es un gran récord que prácticamente el túnel más largo de América Latina lo hayamos hecho en tres años, con transparencia, con decencia, sin un sobrecosto y todo de una forma armónica con los constructores del departamento de Antioquia. Me devuelvo un poquito para como para cerrar el capítulo de estos ciento veinte mil millones de pesos. Estos fueron prestados por el IDEA, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué pasó? La gobernación asumió ese valor o está a la espera de que termine el fallo del Consejo de Estado? ¿Cómo se operará después de que, pues ya terminada la obra, estos recursos podrían ingresar para saldar esa deuda con el IDEA? Bueno, hay una nota importante. La gobernación de Antioquia es un gobierno productivo y no es un gobierno impositivo, o sea, no es un gobierno burocrático que vive de estar poniendo impuestos. Como ese recurso no resultó, nosotros también recogemos plata, por ejemplo, de los peajes que tenemos. Tenemos peaje en la vía del aeropuerto, tenemos peajes en la vía de San Pedro, tenemos peajes para ir a Copacabana y a Barbosa. O sea, la gobernación de Antioquia a tiempo atrás ha hecho vías especiales y le pone peajes departamentales. Entonces, nosotros sacamos dinero y el departamento pagó completamente la deuda. Los últimos 13 mil millones de pesos se pusieron ayer para inaugurar mañana el túnel. Bueno, estamos hablando de una obra de 22.3 kilómetros que tiene túneles, viaductos e intercambios viales y que, pues, no solamente beneficia a las personas que utilizan el aeropuerto José María Córdoba, sino a las personas que iban en el Valle de San Nicolás. Cuéntenme un poquito más sobre esos otros beneficios que tiene la obra para mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. Bueno, primero que todo, la obra lo que está haciendo es generando un dinamismo económico entre dos valles. Un valle, digamos, ya urbanizado, lleno de gente, que es el Valle de la Burra y el Valle del Oriente de San Nicolás, que va a ser la nueva área metropolitana de Antioquia y que todo el desarrollo, todo el urbanismo que se viene sobre el Valle de San Nicolás en el Oriente es muy promisorio. Yo creo no equivocarme cuando digo que la región del país de Colombia que tiene más desarrollo urbanístico es el Oriente cercano. Entonces, ahí nace la importancia de este túnel. Este túnel también pone a Medellín y al Valle de la Burra en las puertas del mundo porque uno ir en 15 o 18 minutos al aeropuerto sin parar, eso muestra que hay un cambio revolucionario. A veces para ir de un barrio a otro en Medellín se demora una hora, que decir, en Bogotá que a veces también cada viaje dura mucho y aquí se cogen las palmas y no hay un solo semáforo para llegar al aeropuerto. Entonces, estas ventajas son muy grandes. Fuera de eso, esto nos permite que los que están trabajando en Oriente, hay mucha gente que se ha ido a vivir de Medellín al Oriente y tienen que venir diariamente. Pues prácticamente la llegada aquí va a ser como ir de un barrio a otro en Medellín. Esto es un fenómeno, decir que tenemos el túnel más largo de América Latina, es una noticia extraordinaria, pero también hay una otra noticia más importante que es un orgullo para la ingeniería colombiana y es que esto empieza con 800 metros, un túnel de 800 metros y luego coge un viaducto, un viaducto que va bordeando la montaña, es como una cinta tirada alrededor de la montaña, no toca la montaña para nada. Las carreteras colombianas están acostumbradas a tumbar monte, a generar derrumbe, esto no tocó la montaña, no vamos a tener de un derrumbe y está todo en el aire. Es un viaducto, una belleza de viaducto, una obra de ingeniería que es para ponerla de símbolo en cualquier lugar del mundo y sobre todo en ingeniería ambiental. Todas las obras en Colombia se deberían hacer como se está haciendo este viaducto del túnel de Oriente, son 4.2 kilómetros, ya después uno coge el túnel de 8.2 y prácticamente sale al aeropuerto. Bueno y obviamente pues para utilizar el túnel y para pues beneficiarse con esta disminución en el tiempo pues hay unos cobros de peaje, va a haber un peaje en sentido Medellín-Río Negro y otro peaje en sentido Río Negro-Medellín. ¿Cómo se fijaron esas tarifas? La gente ya las conoce, se han socializado, me imagino que todos pues para usar el túnel van a querer saber estos detalles. Lo primero es decirles que el túnel mucha gente cree que es un hueco, el túnel de Oriente es un túnel digital, es un túnel que tiene una gran cantidad de instrumentos que le permiten a la gente entender que es un cerebro. Por ejemplo en el túnel hay una emisora, en el túnel hay una manera de detectar cualquier accidente, hay 190 cámaras en el túnel, hay una manera de detectar si hay un incendio y si hay un incendio hay forma de que se prendan los extractores y los ventiladores para atender el problema. El túnel también tiene una gran ventaja y es que si lo autorizamos puede ofrecer internet en los 8 kilómetros bajo tierra. En eso hay una discusión. Algunos dicen que no autorizamos coger internet porque la gente puede empezar a chatear y de pronto ocurre algún accidente. Todo esto hay que ver cómo se comporta la gente para ir soltando las oportunidades que ofrece el túnel en la parte de tecnología. Y antes de hablarle al PEJA también le quería decir algo que usualmente no se conoce es que hoy hay dos túneles de 8.2 kilómetros, no uno y no, dos. Uno que está terminado en Obra Blanca y otro al lado paralelo que se hizo también por razones de construcción y en el futuro ese túnel se va a adecuar para que no sea de dos carriles hoy, sino de cuatro en el futuro. Cuatro carriles. Y ese peaje va a ser de 16 mil 800 pesos. Para los automóviles. Para los automóviles que es los que generalmente se van a mover. Importante esto. Hoy para ir al aeropuerto se están pagando 11 mil 200 pesos. O sea que por 5 mil pesos, 5 mil 600 pesos usted está dejando de manejar carro media hora, desgastando el carro, cogiendo curvas, parando en semáforos y para su vida usted va a poder gozar más teniendo 30 minutos libres que le puede dedicar a su vida. Aquí no un cabrón trancón. O sea, los peajes son esencialmente digitales. La gente pasará por el peaje a 60 por hora. No es como el peaje antiguo que hay que parar, esperar que un palito pare, etc. No, todo va a ser digitalizado y ojalá todos los carros se vinculen al Fly Pass para que no hagan taco. Solamente harán taco los que paguen en efectivo. O sea que les recomendamos también a los viajeros que traten de mantener su Fly Pass con una partidita económica lista y puedan pasar a 60 por hora. Bueno, gobernador. ¿Y cuánto tiempo tomará como esta transición para aprender a usar el túnel, para afinar todos los detalles que tienen los sistemas de peaje? O sea, ¿cuándo ya creen ustedes que el túnel estará operando con completa normalidad y más o menos qué tránsito de vehículos podrían estar usando el túnel todos los días? Bueno, nosotros hemos venido haciendo mucha pedagogía sobre el túnel. El túnel no necesita grandes manuales, sino un comportamiento razonable para el conductor. Hay algunos momentos en los cuales el conductor no se puede elevar porque viniendo de Río Negro hacia Medellín hay unas vistas muy hermosas sobre la ciudad y no hay ningún lugar donde pueda parar. O sea que eso no es para ir a mirar y demás, sino que tienen que tener todo el juicio de estar transitando a una velocidad normal que es 60 por hora. Cuando el túnel sea de cuatro carriles, como ya está hecho el otro túnel que está en obra negra, se puede subir la velocidad a 80. O sea, lo que recomiendan a nivel internacional es que a pesar de que uno puede andar hasta 100 por hora porque es muy bueno, como es solamente dos carriles, uno en sentido Medellín, Río Negro y el otro viceversa, no se recomienda más de 60 kilómetros por hora. Pero en el futuro la velocidad va a ser mayor. O sea que la gente va aprendiendo a poquito, eso está muy fácil, pero mañana mismo cuando se inaugure estará en circulación. Creo que ya a nosotros que vamos a inaugurar y al presidente nos va a tocar pagar el peaje mañana. Bueno, gobernador, en un inicio cuando la obra empezó su construcción en 2011, tuvo algunas dificultades por temas de licenciamientos ambientales y luego en 2015 se retomó, bueno, finalmente en 2007 pues inicia definitivamente la obra. Pero ya todos estos problemas fueron subsanados, se hicieron otras licencias ambientales. ¿Cómo está el aspecto, este aspecto ambiental en la obra del túnel de Oriente? Yo creo que la parálisis más grande que tuvo el túnel de Oriente fue en la gobernación del doctor Sergio Pajardo, porque ellos a su criterio consideraban que la licencia ambiental tenía o problemas de corrupción o tenía problemas de ilegalidades. eso era una disculpa extraña porque la licencia ambiental la dio Cornare, que es una entidad muy seria. Sin embargo, en la gobernación del doctor Pajardo se devolvió la licencia para Bogotá, el Ministerio del Medio Ambiente la analizó y dijeron que la licencia estaba perfectamente buena, pero realmente en esos cuatro años no se avanzó en el túnel y creo que nosotros, como dice el literato, recuperamos el tiempo perdido porque lograr prácticamente hacer un túnel en tres años o tres años y medio es un récord muy grande. Sí, y bueno, pues ya todos los habitantes del Valle de Aburra y del Valle de San Nicolás podrán utilizarlo y ver los beneficios y las bondades que tiene. Gracias por ver el video.